¿Seguirías viviendo con tu mejor amiga si sabes que se fue a la cama con tu novio? No, ¿dónde estoy yo como persona si yo me quiero? ¿En qué posición me encuentro yo como persona? Empezando por mí. No, yo creo que para sanar esa relación con mi amiga tendría que pasar tiempo y muchas pláticas y así, pero vivir, seguir viéndola a diario y así, no. Me acosté con el novio de mi mejor amiga, ese es el tema. A ver, Irene, tanta diferencia entre un tema y otro, ¿no? Entre un comportamiento y otro, incluso en el sentir quizá de lo que realmente quiere o busca Brenda en este momento. Yo siento en Brenda naturalmente mucha confusión por todo lo que está viviendo, por todas estas pérdidas, por todos estos impactos de su amiga y su novio. Y esto que dijiste de, yo ya no sentía esta atracción por mi novio y busca algo espiritual, bueno, podría parecer que son dos cosas completamente distintas. Sin embargo, fíjate que sí hay maneras de conectarte sexualmente a través de cierto tipo de espiritualidad, como el tantra. Por ejemplo, tú puedes llegar a tener relaciones sexuales que no sean, porque a lo mejor lo que sientes es que hay un vacío después de la relación sexual y buscas algo más trascendental. Algo que te llene, algo que te llene no solo físicamente, momentáneamente, sino que como pareja puedas tener una conexión mucho más profunda, que te lleve incluso a niveles de espiritualidad, como hace en el Tao, en el Tantra, todas estas filosofías, el Kundalini, que se trata de elevar la energía sexual y fundirte en el corazón y fundirte a través de tu divinidad. Bueno, eso es todo un trabajo, pero que tendrían que hacer juntos, por supuesto. Sin embargo, a lo mejor tú estás en una búsqueda que no tiene nada que ver con Enrique en este momento. Pero, por otro lado, yo sí creo que en este momento no has resuelto los temas de tus pérdidas. Y tal vez hay tanta confusión y deseo de arreglar las cosas cuando lo que hay que arreglar ahorita son tus duelos. Así es. Hacer un trabajo específico de tus duelos para poder salir a la vida. Sexo es vida y estás viviendo duelos de muerte. Así es. Que son muy duros. Muy fuertes. Y algunos son prácticamente imposibles de sacar adelante. Prácticamente imposibles. Así que no es que el duelo se vaya, no es que tú aprendas a olvidar y a muchas cosas y muchas frases de las que se hablan de deja ir y demás, sino aprendes a vivir de esa forma. Y para ese aprendizaje, pues tienes que caminar. Ahora, tienes 19 años. A mí lo que se me ocurre decirte es, qué padre que a tu edad estés tomando este tipo de conciencia. Yo empecé desde los 24 años de edad. Y créeme que ha sido un camino largo. Y créeme que entre más me meto, más me intriga qué hay después y qué hay después y qué hay después. Y es no parar. Y nunca he tenido, la verdad, una pareja que esté dedicada a lo mismo que yo. Cada una tiene su posición y es respetable. Y además yo lo encuentro hasta atractivo, porque eso sí, personas inteligentes sí son. Pero, Rocío... Tienes que tener una persona inteligente a tu lado, ¿eso sí o no? Es que sí, sí, sí. ¿Tú lo eres? Claro. El único problema es que están poniéndolo desde el punto de vista de ella. O sea, lo que ella les está platicando y nada más. ¿Tú también tienes duelo? No, no es que tengas duelo. Pero mira, a Brenda yo la conocí en una fiesta. Y éramos muy similar, nos llevamos muy bien, hubo una conexión especial. O sea... ¿Similares en qué? Similares en que nos gustaba salir de fiesta, somos muy divertidos. Pues son chavos. No te confundas. No, porque salgó una vez, le quiere decir que me gustaba salir de fiesta. ¿No salías una vez? ¿Salió cada fin de semana? Claro que no. Te conozco desde que somos niñas, tampoco mientas al respecto. Pero no tiene nada de malo que salieras. Es súper hipócrita, además. ¡Ah, hipócrita! O sea, me engañas, descarado. No es descarado. ¿Qué más sigue? No es descarado. Pero, a ver, ¿por qué no también dices que tenía meses que no me tocabas? Que llegabas a la casa... Justamente estoy explicando por qué. Y eso no te da el derecho. Escúchame, eso no te da el derecho. Yo pensaba que él no era una persona suficientemente espiritual para ti. ¿Por qué te lo querías cortar? Porque pensaste que tu camino y el de él no eran paralelos y que no podías estar con una persona que no entendiera lo que tú estabas pasando. Ok, bueno. A ver, Rocío, lo que pasa es que ella y yo antes teníamos una conexión especial, nos llevábamos bien, íbamos por caminos y metas similares. Ahorita yo no estoy pasando por una muy buena época. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo con una relación? Ok, va. Es confianza, es comunicación. Respeto. Ponle, por favor, en primer lugar. Es respeto. Pero antes, al dedito así, mira. Lo principal es respeto. Comunicación, confianza. Comunicación, yo lo sé. Y yo por eso llegué pidiendo una disculpa. Oye, y luego en el cuarto dedo, compromiso. Y luego en el quinto, fidelidad. Y en el último, lealtad. Y el otro, amor. Y el el exigo. No, pero ¿estás de acuerdo? Sí, hombre. ¿Estás de acuerdo que de igual forma el sexo y la comunicación son dos cosas muy importantes? Sumamente importantes. ¿De qué forma vamos a poder, al menos yo como su novio, de qué forma vamos a poder estar con ella? Si llega del trabajo, no digo que no llegue cansada. ¿Ok? Puede llegar cansada. Pero que llegue y se encierre a hacerlo de su ayahuasca o no sé. O sea, ¿qué tiene que ver? A ver, señores, sé de ayahuasca. ¿Qué tiene que ver la ayahuasca con meditación, con camino espiritual? ¿Qué es lo que ella usa como puerta para llevar? Lo pudimos haber hecho en pareja. A ver, ¿saben lo que es la ayahuasca? A grandes rasgos, porque no me permite. ¿Ya hiciste ayahuasca? Yo quería hacerlo en pareja con ella. Sí, ya la hice. ¿Hiciste ayahuasca? Sí. ¿En dónde la hiciste? Con mi familia fuimos a Cuernavaca. Y ahí sucedió. Lo intenté, lo experimenté. ¿Quién te guió en la ayahuasca? Mis amigos. ¡Pésimo! ¡Pésimo! ¡Tache! ¡Aguas! Ni siquiera es recomendable hacerla. ¡Ojo, señores! La ayahuasca es una ceremonia espiritual que tiene que ser dirigida por un taita. Taita es sacerdote. Y ellos viven en el Amazonas, en la colindancia entre Perú, Brasil y Colombia. Ni siquiera hablan español bien, hablan su propia lengua. Y ellos tienen que ser heredados con ese don para volverse taitas. Muchas personas, si responsablemente, se prestan para decir que hacen ayahuasca o hacen un grupo para que puedan tomar ayahuasca, no solamente pueden quedar ahí. Y estoy hablando de perder la vida. O, en el mejor de los casos, y se han dado muchos registros, pueden quedar en locura. Total. ¿Ausencia de la realidad? Total. Entonces, ¿cómo se te ocurre decir, Enrique, que si la ayahuasca, que si demás, que son caminos ya... Diferentes. Totalmente. Pero aparte... O sea, no tengo tema con eso. A lo que yo voy es que ella se encerró en su mundo y entiendo que sea parte de su duelo. Pero no hacer ayahuasca. Sí, pero sí. No, sí lo hace. A lo que voy es que se encierra. ¿Ella se hace ayahuasca solita? Sí. No, o sea, está en ese rollo. Es imposible. Me necesita, hace yoga. O sea, para que veas que me sabes bien lo que hago. O sea, para que veas que estás en otras cosas. Es que no lo permite. Vas y te encierras. A ver, yo te dije que me hiciéramos las cosas juntos. Enrique, Enrique, señores, señores, de verdad. Yo le propuse hacerlo juntos. Vamos a tomar esto con mucha responsabilidad. Yo le prometí hacerlo juntos. No, es que no es que, a ver, vamos a ir a la clase de yoga número uno. Vamos juntos. No. O sea, inclusive para hacer ayahuasca, ¿tienen ustedes que, además de contactar con alguien certificado, tener motivos para hacerla? ¿Y qué creen ustedes? Que ayahuasca se hace que, o sea, ay, tráeme un perol, agua, y pues échale ahí. No, no. Los ingredientes de la ayahuasca precisamente se dan en estas zonas. Yo solamente quería poder compartir el tiempo y lo que ella disfruta con ella. O sea, déjame hablar. Déjame hablar. Tú solito. Tú solito. A lo que yo voy es que yo quería hacer las cosas con ella desde un inicio, porque siempre nos hemos llevado bien y había una buena conexión. O sea, ¿te interesaba meditar? No me interesa meditar, me interesa estar con ella. Ok. O sea, a mí no me interesa. Vamos cortando brecha aquí. Si la señorita se encierra para meditar, pues está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque si hay una casa donde viven tres personas y ella tiene que entrar en introspección y tiene que entrar en meditación, obviamente si está empezando en esto no va a ser fácil aislarse del ruido. Ya esto es un nivel un poquito más elevado. Pero no compartimos nada. A lo que yo voy es que ella se encerraba y yo me quedaba con ella. Nos quedábamos en la sala, Entonces se quedaban viendo y dijeron, ¿qué vamos a hacer? No, no, no. Exacto. ¿Qué vamos a hacer, amor? Pues no, no. Lo que pasa es que no íbamos a besarnos. No, no íbamos a besarnos. Pero yo, ¿sabes qué? Si es lo peor de tantos hombres que hay en este mundo, fue con él. ¿Qué? Pues tener sexo. O sea, no se puede conseguir otro. Digo, si es lo único que le gusta. Ah, estás hablando de tu amiga. Sí, de mi amiga. Ay, yo pensé que de ti. ¿De él qué se ve? O sea, si tanto me quieres. O sea, ahí no se ve que me quieres. Pues sí, pero tiene necesidades también. O sea, tú estás cumpliendo tus necesidades y está muy bien, pero en ningún momento te pusiste a pensar en las necesidades de él. ¿Y quién no lo pudo hablar conmigo? No, no lo permitas. Pero te cierras. Y te metes, te metes tú. No, no, no me confunden más acerca de lo que... Es que hay mucha confusión, pero además... ¿Verdad que sí? A ver, aquí, Elisa, no hay justificación alguna en el hecho de que ella haya estado en su propio mundo para tú hacer un servicio social con Enrique porque se sentía muy solo. Perdón, ¿tú no tienes una vida propia? Porque fíjate que además, cuando ellos se comunican, yo de verdad, Elisa, digo con una amiga como Elisa para que quiero enemigas. ¿Dónde está tu vida, tu mundo? Tú dices que estás decepcionada de los hombres, pero me imagino que tienes trabajo, que tienes... Entonces, yo diría que tú tienes que respetar esta relación que ya no respetaste, pero en este momento permitir por lo menos que ellos hablen y no volverte la porrista de Enrique. Permite que ellos hablen. Está bien, lo siento, guarda bien silencio. Exactamente. A ti te interesa estar con Brenda. Sí. ¿Y a ti, Brenda, te interesa estar con él, con Enrique? Le tengo aprecio y quiero estar con él. A ver, a ver, aprecio. Cariño. O sea, ¿tú andarías con alguien por aprecio? No, o sea, sí lo amo. Ya tendría yo cuantos novios. Varios. Sí lo amo. Pero después de lo que me hizo no sé qué sentir. O tú, ¿tú cómo reaccionarías al ver a tu mejor amiga acostada con la persona con él? Para empezar, yo no tengo ese tipo de amistades. Para empezar, entre mis amigas hay códigos estrictos a más no poder. Es más, si alguna de mis amigas llega a tener algún conflicto con su marido, no entramos en muchos detalles. Simplemente nos concentramos en esa persona que en ese momento necesita de nosotras, haciéndolo olvidar lo que la llevó ahí. Pero no entramos en muchos detalles porque después resulta que si nos llegamos a meter en esos rollos, ellos van a terminar queriéndose mucho y nosotros en contra del hombre que igual y no era tan maldito como pensábamos, ¿no? En fin, no tengo ese tipo de amigas. La verdad, no las tengo. Y si conociera alguna, simplemente me doy la vuelta. Ahora, ¿lo perdonarías o no? ¿Tendría que pensarlo y analizar bien? No, bueno, primero te tendría que pedir perdón porque yo no he escuchado realmente... Ya se lo pedí muchas veces. ¿Qué? ¿Que te perdone? Le pedí disculpas. O sea, Caliza, ¿no te interesa? Es que mira... Eso, eso es lo peor, ¿sabes? A ver, es que tú ya no quieres... Escúchame, escúchame. Tú ya no quieres sexo. Me importa mucho, ¿no? O sea, tu perdón sí está bien, ¿no? Y no tengo tema porque realmente yo te amo. Como una amiga, casi mi hermana, es lo que más me duele. Pero ¿sabes qué? Uno da lo que es. Y yo estaría capaz de perdonarte porque realmente te quiero y te aprecio. A ti, a ti no. A ti. O sea, ¿tú volverías a ser amiga de Lisa? No, amiga, pero ya, o sea, si no me quiere pagar el dinero. O sea, no, no voy a estar discutiendo. Yo lo único que quiero es olvidarme de todo. ¿A qué te referías yo te...? O sea, tú la podrías perdonar. Sí, o sea... Pero no volver a confiar en ella. No, obviamente no. Después de la pausa comercial, vas por buen camino, no sé en qué nivel vayas de meditación, pero de eso se trata precisamente ese tipo de caminos. Aprender a perdonar y dejar ir. Regreso. ¡Qué interesante! Perdonar igual a olvidar y dejar ir. ¿Cómo ves, Irene? Yo creo que perdonar significa no olvidar, porque no puedes olvidar algo tan doloroso, pero olvidarlo sin resentimiento, sin rencor, como una lección de vida. Y dejar ir. Y dejar ir. Creo que eso es muy sanador, porque al tú perdonar, no liberas al otro, te liberas primero a ti mismo. Y no llevas esa carga por la vida. Y por otro lado, aquí también yo veo una gran lección. Las relaciones son de dos. Cuando metemos a un tercero, hombre o mujer, se corren muchos riesgos. Ya lo hemos visto aquí, en este programa, entre hermanas, entre amigas, bueno, hasta entre madre e hija. Así es. Es algo importante, que una relación se tiene que mantener entre dos. Así es. Ahora, Mario ya comentó lo que podrían hacer en el supuesto de que eligieran que Brenda se quedara en el departamento, cambiar el contrato, hablar con la dueña del departamento, y pues tú te quedarías ahí viviendo, sola. O que se le regrese su dinero. Pero eso no se le puede obligar a Elisa, ¿no? Así es. Aquí, bueno, la vida está hecha de acuerdos. Y lo importante es que, fuera del tema sentimental, latiquen porque aquí hay dinero de por medio. Y eso puede hacer que haya conflictos a futuro. Pueden hacer un reconocimiento de adeudo en el que Elisa reconozca el dinero que le debe Brenda, le debe a Brenda, para la vivienda. Y, pues, ese en el futuro puede ser exigible, firmar unos pagarés, para que después pueda embargar si tiene algo. Ahora, en materia de arrendamiento es difícil, porque ella tiene bastantes derechos sobre la propiedad que ellos no tienen. Pero si el arrendador hace un adendum y le da los mismos derechos a Brenda, ella pudiera quedarse con el uso y goce del inmueble y ellos podrían salir, puesto que no están aportando nada. Ok, ahora, si Brenda dijera, ¿sabes qué? Quédate con los seis meses, ahí te ves, pero quiero sacar mis muebles. Está en su derecho. Sí, claro, el menaje de casa pertenece a Brenda y, por tanto, son sus propiedades. Ok. Es muy importante, los puede sacar cualquier día, a cualquier momento, llega la mudanza y no hay ningún poder que los pueda detener. ¿Qué quieren hacer, señoras, señoritas? Yo ya no quiero estar ahí. O sea, me llevo... El dinero ya, como va, el dinero va y viene. Pero mis muebles... Se le deja la renta. Sí. Porque todos modos no me va a poder pagar. Mira, Rocío, yo honestamente... Dile lo que habíamos estado hablando. ¿Qué? Yo ahorita... ¿Ustedes dos? Sí, lo que yo quisiera hacer con Brenda, en primera sería nuevamente pedirte disculpas como en cuanto llegué y todos los días pasados que he tratado de comunicarme contigo. Y en segunda es que, pues... O sea, disculpas. ¿La testereaste o la lastimaste? No, la lastimé. Entonces, perdón, ¿no? Bueno, que me perdone. Y lo único que te puedo ofrecer es... Puedo vender la moto y te doy una parte de lo que has gastado porque evidentemente he vivido contigo tres meses. Entonces, puedo vender la moto sin ningún problema y te doy el dinero. ¿Ya con eso? Pues no, o sea... Es que también entiende. O sea... O sea, en vez de que digas vender la moto, ¿por qué no puedes decir me consigo un trabajo, busco algo? Lo he buscado. O sea, es que lo único que te gusta es estar de flojo, bien cero. Te consta que lo he buscado. Te consta. Y le consta más a ella porque tú ni estás. Y no te culpes tu trabajo, pero yo me la he vivido con ella. O sea, ¿que te quieres hablar con ella? A ver. Dile, dile lo que hablamos. Hemos estado hablando... ¿Estás cerca de...? Acerca de que podemos tratar de hacer un acuerdo a los tres. Porque yo con Brenda... Espero que no sea lo que mi mente está pensando. Pues porque te quiero y ya tenemos tiempo. Un arreglo en el que podamos estar, podamos... Sí, es lo que yo estaba pensando. Proseguir una relación sexual que no es algo que a ti te interese tener en este momento. Y sin embargo, no sería un engaño porque se puede llegar a acuerdos, se puede llegar a... Me estás hablando de... A consideraciones de todos. O sea, como la canción de Maluma, pero menos uno. Feliz a los tres. Pues sí, en un acuerdo. ¿Es neta? ¿Es neta? O sea, mira, yo te tenía aquí. Estoy intentando resolver. Te tenía aquí a ti. Y mira, acá. Es que escúchame. Ok, tienes tan abierta tu mente para unas cosas. ¿Por qué no para esto también? Tú piensas, tú te defines como una mujer muy liberada sexualmente y está muy bien. O sea, quiero decir que así tú te defines como persona. Yo me defino como una persona capaz de discernir entre tipos de relaciones. A mí, por favor, que estoy así como que... No entiendo. De pronto y en su casa seguramente están igual como que... ¿Qué están proponiendo? Estás proponiendo que vivan los tres juntos en una relación de tres, pero solamente tú tener sexo con Enrique o también quieres incluir a Brenda. Pues ella es muy bienvenida si quiere intentarlo, si quieres intentar abrir tu mente a placer, a amor, a recibir más placer y recibir más amor. Por supuesto. Eres bienvenida. Por el amor. Si es lo que tú quieres. Por el amor. O sea, lo quieres compartir. Sí. O sea, aquí la novia soy yo y la que está decidiendo eres tú. Pero aquí ya no... No. O sea, ya lo hice por terminado todo. Yo te estoy ofreciendo un acuerdo. A ti no te interesa el sexo y me lo has dicho. Tú te sientes plena contigo misma. Es algo que decidieron o platicaron ellos dos sin decírtelo. No, no, no. Planeábamos decírselo. No, yo sé. O sea, estamos platicándolo para ver de qué forma y en qué momento lo podemos plantear con ella. Lo sé. Por eso es lo que le estoy tratando de explicar. Exactamente. Porque ella se quedó así como aquí. ¿Cómo? Sí. Es justamente lo que está diciendo. Dile lo que hemos estado platicando sin tomar en cuenta que quizá Brenda tiene ciertos principios y valores que no le permiten aceptar lo que ustedes están diciendo. ¿O si la entras? Brenda tiene una mentalidad muy abierta para muchas cosas. Abierta. Y se siente... Pues abierta. Me ha dicho que no quieres sexo que porque te sientes plena contigo misma por lo espiritual. ¿Y por eso tengo la necesidad de estar en un poliamor o qué? A ver, yo sí quiero sexo y no porque sea lo primordial. ¿Con las dos? Pero no puedo... A ver, yo con Elisa me he entendido muy bien en el sexo pero no es algo que hayamos buscado. Si no, más bien un día que Brenda no llegó a dormir a la casa y no sé por qué no llegaste a dormir a la casa... No me des vueltas. ¿Tú quieres tener sexo con las dos? O sea, es que ella no quiere tener sexo. Mejor ya cállate, no sabes ni lo que estás diciendo. A ver, yo a ella la quiero. Es mi novia. ¿Y ella la amas? No. No, no, no. Con ella tengo una conexión sexual. O sea, nada más... Únicamente sexual. Ah, ella te prende... O sea, somos muy buenos amigos. Ella te prende y a ella la amas. Es que a más me prenden pero yo a ella ya no. O sea, ella ya no quiere sexo conmigo y justamente por eso me volví amigo de ella porque llegaba yo con ella y le platicaba. Estábamos cenando en la misma casa mientras ella no estaba. Pero no la amas. No, no la amo. Pero ella sí te ama a ti. Mejor ya encarecer un descarado y quedarse con ella. Y lo digo desde hace tiempo. Es lo que digo que quieres tener sexo. Ok. ¿Qué decides, Brenda? No, yo ya no quiero salir de los dos. Yo nada más mis muebles y me voy. Así de simple. Sean felices los dos. Y pues para la próxima yo creo que tienes que pensar, mujer, en los pasos que vas a dar. Ojalá que su relación dure mucho tiempo y que haya valido la pena como para que se haya alejado de tu vida una mujer como Brenda. Acuérdate que si a mí me la hizo a ti, también te la va a hacer. Pues no fue decreto pero pareció. Gracias Irene. Gracias Mario. Me voy señores. No sin antes decirle esto sucede todos los días más común de lo que usted se puede imaginar. El punto aquí es no espantarse, sorprenderse quizá, pero siempre buscar una solución que lleve a conciliar, entender y sobre todo bendecir ese camino de la otra persona que ya no estará con nosotros. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Hasta mañana.